Partido décima división, el porvenir Rivadavia en el parque de la ciudad de Cutralco El último de las formativas, luego viene el fútbol femenino Partido con muchos goles, 3 a 3 3 a 3 igualan los chicos, la pelota que va a hacer del arquerito La devuelve Se va a fuego El porvenir que sigue buscando en ataque Rivadavia a la salida desde el arco Intenta armar juego desde el fondo La presión dio resultado, el saque es para el porvenir Con el remate de larga distancia, viene el despeje La pelota sigue en poder del porvenir En novena división, Rivadavia ganó 2 a 1 La pelota quedó disfrutadísima Y se fue afuera El saque rápido El lateral para Rivadavia Rivadavia que busca en ataque Hay un despeje corto allí, el cabezazo mantiene la posición del balón Busca armar juego por el otro frente, por el otro lado del frente Ofensivo, allí lograron el contacto La pelota está en juego Los cambios en el porvenir Décima división, recordamos Torneo oficial delifuño, en primera B Rivadavia que busca en ataque Llega el despeje Mantiene la posición El pase profundo A la izquierda La pelota que se fue Al córbar